El jueves 29 de diciembre amaneció completamente despejado en toda la región, lo que permitió a los jironenses percatarse de la presencia de un objeto desconocido suspendido en el cielo y que se movía lentamente. Se divisó a simple vista a una considerable altura una pequeña figura blanca, la que permaneció por más de dos horas hasta que se perdió entre las nubes. Varias personas reportaron que incluso se observó desde Cuenca y San Fernando. A la punta se puso B, esa bolita otra B, y la otra está atrás. Bajando está, es algo como una sillita, algo así que está ahí, pero me haría la cabeza. Se me viste por acá, si abría esta móvil, si está allá. La ciudadanía buscó medios para poder acercar la imagen e identificar certeramente al objeto. Cámaras, binoculares y un pequeño telescopio apuntaban al cielo en busca de una explicación. Es ovalado como huevo, pero en el medio es como, no sé cómo explicar, como un túnel y la parte huevo es transparente. En las redes sociales se dieron todo tipo de comentarios al respecto. Unos manifestaban que se trataba de un ovni, otros de un dron, mientras que otros hacían bromas. Varios ciudadanos captaron imágenes y las publicaron en las redes sociales. Antony Galán subió esta fotografía, quizá una de las más claras del suceso. Efraín Monge publicó que en San Fernando se vieron tres figuras similares. De acuerdo a la forma del extraño objeto en el cielo gironense, se buscó en la internet alguna similitud que ayude a explicar. Julio Arpi comentó que por la forma del aparato es posible que sea un globo aerostático parecido a los que utiliza Google dentro del proyecto Lung. Situaciones similares se han presentado en otros países. En abril del 2016 en Ayacucho, Perú, un medio de comunicación digital publicó que todo parece indicar que se trataría de un proyecto de la empresa Google que estaría haciendo pruebas para ofrecer un mejor servicio de internet. Dicho proyecto se denomina Lung y se trata de globos que flotan en la estratosfera y superan dos veces la altura de los aviones y del clima. Con ello el servicio de internet sería total sobre el área en que se posa el globo. Sin embargo, esta es solamente una versión no confirmada ni negada de lo que pudo haber sido, en base a las similitudes con lo que ocurrió en otros países, en los cuales, al igual que en nuestro cantón, llamó la atención de la ciudadanía por tratarse de un acontecimiento fuera de lo común.